El América se despertó, gente, cuidado, casi autogol debiera. Hola gente, ¿cómo están? Vuelve el fútbol profesional colombiano, sí, por fin, después de seis meses, vuelve el fútbol colombiano, estoy muy, muy, muy emocionada. Además, gente, vuelve y vuelve con toda, vuelve con la final de la Superliga Junior contra América, el partido de día, el partido de vuelta va a ser el viernes. Como sabemos, el Junior fue el campeón del torneo de apertura del año 2019 y el América fue el campeón en el de clausura, también en el 2019, que reaccionamos a ese partido, si lo quiere ir a ver, está apareciendo aquí arribita. Y bueno, antes de empezar, gente, quiero enviarle un saludo a Ángel, que me dijo que le enviara un saludo en esta reacción, así que, hola Ángel, ¿cómo estás? Yo siento que el partido va a estar un poco lento, yo creo que va a estar cortado y siento que el partido va a quedar 1-0 ganando el América, 1-0, así, suavecito, un resultado tranquilo. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal este partido. Bueno, gente, arranca el partido. Ay, por favor, viene solo Borja, solo penalti. Penalti. Ya, minuto 2 y penalti. Bueno, la camiseta del Junior, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? A mí me gusta, a mí me gustó, no sé cómo es rayadita y me gusta. Bueno, bueno, estaba habilitado, vamos a ver si era penalti. Sí, nada que hacer. No, el portero, no, yo no fui. Lastimosamente fue penalti. Bueno, aunque antes, antes había una posible falta y de ahí salió el pase. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue falta antes de ese penalti o no fue falta? Ese es el problema, no hay bar, no hay bar, entonces ya lo que pasó, pasó. Pero penalti para el Junior y lo va a cobrar Borja. El balón desapareció. Gol del Junior y el balón desapareció. Yo no sé qué pasó. Gol del Junior, 1-0, minuto 4. Bueno, ya el marcador no le pegué como raro. De verdad, es increíble. Soy malísima dando marcadores. Literal, el balón rompió la malla, le pegó durísimo. Ahora el América con toda, con toda tiene que salir. Vergara, haz la tuya, Vergara. Suavecito, suavecito pasó, pero ya tuvo su primer tiro al arco, Vergara. Hay que tener cuidado, yo se los digo de una vez, hay que tener cuidado con Vergara porque donde le pegue bien no hay nada que hacer. Ahí, 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 la vendida y penalti. Penalti. Clarísimo, también clarísimo. O sea, los dos penaltis son clarísimos. Bueno, ahí, el error empieza en Didier que se resbala. Bueno, si atropella a Adrián Ramos y es penalti claro, ambos penaltis fueron claros. Bueno, penalti para el América y le va a cobrar Adrián Ramos. Bueno, me gustó cómo empezó esto, ¿no? No había tantas llegadas, pero pues ya, dos penaltis en un partido después de seis meses. Me gusta, me gusta, no me quejo. Bueno, 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 viene Adrián Ramos a cobrar este penalti. ¿Viene Adrián? Bueno, Ramos, eh... No, no sé qué decir. No sé qué... No, no tengo palabras para este. Cobro de Adrián Ramos, por favor. Estás jugando una final. Yo sé que han pasado seis meses, pero estás jugando una final. Y Viera que también es un portero que tapa penaltis. Todos lo sabemos. Ha tapado muchísimos penaltis. No se mueve el marcador, gente. 1-0 sigue ganando el Junior con un jugador menos. El América tiene la posesión, pero no ha podido llegar así. Claro que tú dices... Dios, se tuvo que esforzar Viera, no. Igual el Junior tampoco. El Junior tampoco ha llegado mucho el penalti, no más. Bueno, América está en el campo de Junior intentando, intentando. Dale, Vergara. Vergara le pega y... Ay, por favor. No les digo, no les digo. Cuidado con Vergara. Pasó cerquita ese balón. Bueno, Paz cuando jugué con el América en FIFA se hizo un golazo, pero un golazo en el FIFA. Se entra. Llega. ¡Qué golazo! Ay, por favor. Pasó rozando el poste. Bueno, bueno, bueno. El América se despertó, gente. Cuidado, cuidado. Tiro de esquina atrás para el América. ¡Oh! ¡Por favor! Casi autogol de Viera. O sea, pegó puños al balón, le pegó un puñetazo al balón y se le fue para atrás. Se le fue para atrás. Casi es autogol de Viera. Bueno, increíble. Increíble. En ese partido han pasado cosas que nunca en la vida habían pasado. Bueno, gente. Se acaba el primer tiempo y el partido ha sido como en momentos. Por ejemplo, a lo último el América estaba atacando y atacando. Tuvo varias posibilidades, como dos, tres. No lo sé. Esa última Viera cuenta como posibilidad. Cuenta. Y bueno, ya ha tenido la posesión. En mi opinión, merecía, merecía empatar. Y el junior tuvo un contragolpe y el penalti. Y bueno, en mi opinión, gente. Después de todo este tiempo sin jugar y tener un jugador menos, tal vez te afecte el segundo tiempo. Yo creo que el junior va a intentar jugar con este resultado porque con un hombre menos y después de seis meses sin jugar va a estar difícil mantener un ritmo. Entonces yo creo que el junior va a mantener este resultado y por ahí un contragolpe. Los contragolpes que se encuentran. Y el América tiene que salir con todo el segundo tiempo e intentar empatar el partido. ¿Será que puedo cambiar predicción? Lo voy a hacer igual. Nunca le doy al marcador. Creo que el partido va a quedar 2-1 ganando el América. Yo sigo confiando en el América. Puede ganar si sigue jugando así como los últimos minutos. Y el junior obviamente tiene un jugador menos. Así que se va a empezar a cuidar. Se va a empezar a defender muchísimo más. Entonces nada, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Bueno, la pide Jesús. ¡Ay, Adriancito! Es que no llegas, es que no llegas. ¡Ay! Bueno, gente. Se viene Pérez. No muy querido en la hinchada de Millonarios. ¡Venido! ¡Venido! ¡Que pagan lo mismo! Y se va la luz en el estadio. No te creo. Bienvenidos a Colombia, gente. Sí, señores. Se va la luz en el estadio. Ah, bueno. Volvió rápido. Bueno, Pérez. De verdad entró a pasarla mal. O sea, no a pasarla mal, sino a pasar mal el balón. Pero también le está pasando mal. Ay, pasó cerquita. Pasó cerquita ese balón de Carrascal. Bueno, llega el América después ya de buen tiempo. Le cuesta a la América crear juego. Cuando el Junior está atrás, le cuesta. Le cuesta encontrar espacios. Carmelo Valencia sigue jugando. Sacaron a Borja y sacaron a Teo. Pero Carmelo Valencia sigue jugando. Dios. ¿Quién agarra? ¡Ay, autogol del... ¡Gol de América! ¡Ay, autogol! Bueno, se empata el partido, gente. 1-1. Bueno, se puso bueno. 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 El América había hecho muchísimo más para empatar el partido. Obviamente el Junior tenía uno menos. Tenía que defenderse y tenía que cuidar ese resultado. No pudo. Minuto 80. Y empata el América. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Les dije. Les dije que quedaba 2-1 el partido. En dos minutos. El América le da vuelta el resultado. Y ahora va ganando 2-1. Se lo merecía. Se lo merecía. Hay que decirlo. Ha buscado más el resultado. ¡Ay, ramitos! Bueno, de verdad, ramitos. Es que no se ayuda. Y bueno gente, se acaba el partido 2-1, ganó el América Le dio la vuelta al resultado Felicitaciones hinchas del América Igual como sabemos esta final es de 180 minutos Así que el Junior todavía tiene posibilidad De empatar la serie Y de por qué no ganarla Pero el América también tiene un buen resultado Puede salir el siguiente partido con más tranquilidad Con más calma El Junior en el segundo tiempo se estaba defendiendo bien El América no encontraba por dónde Hasta un tiro de Carrascal como al minuto 70 Más o menos Y afortunadamente para el América Y desafortunadamente para el Junior El Defensa del América se pone la camiseta de goleador Y hace un autogol Que bueno, ahí cambió el partido completamente Se empiezan a ver más espacios Y cuando hay espacios, ¿quién llega? Vergara gente Y Vergara llega Y te arruina la defensa Se sacó como a tres jugadores Le dieron el gol a Vergara Y le pegó y gol En dos minutos el América cambió el partido Le dio la vuelta al partido Así que gente Esto no se ha definido aún Si les gustó el video No olviden dejarle un buen like Y suscribirse Si se quieren suscribir Y hacer parte de este hermosísimo canal Y ya el viernes Veremos qué pasa Quién va a ser el nuevo campeón De la Superliga Y bueno gente Ya me despido Que tengan un excelente día Y nos vemos muy pronto Chao Chau 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 ¡Gracias!